Hola, soy Aleix Zoreda y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Qigong aquí en Escuela Zoreda. En esta ocasión vamos a aprender un ejercicio que pertenece al sistema de Qigong de los cinco elementos, un sistema muy interesante que no solamente nos va a ayudar a mejorar la salud de cada órgano, sino que también nos va a servir para equilibrar las emociones. Bien, pues a continuación te voy a explicar los detalles del ejercicio, vamos a ir punto por punto para practicarlo correctamente y vamos a comenzar por el último de los cinco elementos, el metal. Según la serie nutritiva de los cinco elementos, el metal va a ser el último y se corresponde con el pulmón. Con este ejercicio vamos a mejorar las funciones respiratorias, ampliar la capacidad pulmonar y también fortalecer el sistema inmunológico, pero al mismo tiempo vamos a abordar la emoción de la tristeza, de la apatía. Si estás un poquito con las pilas bajas, un poquito triste, a lo mejor con poco ánimo, este ejercicio te va a ir muy bien. Así que quédate hasta el final del vídeo porque en la última parte vamos a hacer la rutina con las nueve repeticiones que practicaré contigo para hacerlo juntos y poder tener esa pequeña rutina diaria que vaya mejorando poco a poco no solamente la salud del pulmón, sino también esa emoción de la tristeza. Pero antes de pasar a la explicación, vamos a ver algunos puntos muy interesantes del Qigong de los cinco elementos. La teoría de los cinco elementos es una de las bases de la medicina china y estudia la interacción y el movimiento dinámico de los procesos energéticos en la naturaleza. Esta teoría no solo se aplica a los procesos externos, sino también a los diferentes órganos, sus niveles de energía y sus interrelaciones. Además, cada elemento se relaciona con un órgano y una emoción. El agua con el riñón y con el miedo. La madera con el hígado y con la rabia o con la ira. El fuego con el corazón y con la euforia y los celos o la envidia. La tierra con el estómago y con el estrés. Y el metal con el pulmón y con la tristeza. A través de los ejercicios de este sistema podemos modular las emociones trabajando directamente con su elemento y con su órgano relacionado. Y ahora puedes aprender el sistema completo. El sistema completo de Qigong de los cinco elementos para equilibrar las emociones y mejorar la salud está disponible en nuestra página web escuelazoreda.com Y ahora sí, vamos con la explicación del ejercicio. Muy bien, pues vamos a comenzar con este ejercicio. Vais a ver que es muy sencillo y que además lo hemos simplificado porque en la forma original, en el sistema original de los cinco elementos, este ejercicio se practica con pasos. Pero también lo podemos practicar con los pies paralelos. Así que vamos a comenzar colocando los pies bien paralelos, los dos mirando hacia el mismo sitio. Y vamos a comenzar por uno de los aspectos más importantes a la hora de practicar Qigong, que es lo primero, relajar el cuerpo. Debemos intentar mantener las articulaciones flojas, relajadas, para que los músculos se relajen y la energía pueda fluir sin oposición por todo el cuerpo. Así que para empezar con los pies paralelos, vamos a relajar los tobillos, flexionar un poquito las rodillas, relajar la pelvis, el sacro no debe estar ni muy hacia afuera ni muy hacia adentro, más bien neutro y dejando que todo el peso de la parte superior del cuerpo caiga, recaiga sobre las piernas. Los brazos y los hombros también deben estar muy relajados y este ejercicio es tan suave que no vamos a necesitar ni siquiera hacer un calentamiento. El propio ejercicio nos va a servir de calentamiento. Aseguraos también de que el cuello y la expresión de la cara están relajados. Antes de comenzar, vamos a dedicar un minuto o 30 segundos a colocarme en mi cuerpo, en mi posición, en mi espacio, colocar los pies paralelos, asegurarme de que el cuerpo está lo más relajado posible, incluso soltando un poquito los hombros o haciendo algún movimiento para relajar y una vez que me coloque vamos a empezar con una palma sobre otra y en el movimiento otra cosa muy importante es diferenciar la fase de expansión de la fase de relajación o contracción. Cuando nos expandamos, todo el cuerpo va a crecer en todas direcciones. Aparte del ejercicio, del movimiento que vamos a hacer, que va a ser con las manos hacia afuera, todo el cuerpo va a colaborar de una manera conjunta para sentir esa expansión y después, al relajarme, al mismo tiempo que sale el aire, como si fuera un globo que se va deshinchando, voy a permitir que mi cuerpo se relaje y que vaya poco a poco condensándose hacia el centro. Eso va a provocar este movimiento de la columna. Cuando me relaje, voy a curvar un poquito la columna y mi mirada va a caer para poder relajar las cervicales y cuando coja aire, voy a abrir el pecho y me voy a extender, me voy a expandir un poquito en todas direcciones. Al mismo tiempo que hacemos eso, vamos a partir, como había dicho antes, con una palma encima de la otra y desde aquí las manos van a ir hacia adelante, se van a separar y si os fijáis, muy importante, los dedos pulgares tienen que ir hacia afuera, estamos trabajando el meridiano del pulmón, abro bien el pecho y cuando llego al límite doy la vuelta a las manos, a las palmas, de manera que los pulgares miran hacia adentro, como si fueran a tocarse, llegan hasta el centro y desde aquí voy a dibujar un círculo para volver a situar otra vez las manos una encima de la otra. Si os fijáis, este va a ser el movimiento de expansión, abriendo bien el pecho, la mirada un poquito alta, dando la vuelta a las manos, aquí comienza el movimiento de relajación y de compresión, vamos a ir yendo hacia el centro, condensación, abrimos, fijaos como las manos se separan, los pulgares hacia afuera, abro bien el pecho, doy la vuelta y cierro, relajando, flexiono las rodillas, relajo el sacro, relajo los hombros y al final esta es la posición de máxima relajación y máxima condensación en el centro. Esto lo vamos a acompañar, por supuesto, y mucho más, con más intención todavía en este ejercicio que está destinado al pulmón, al elemento metal, vamos a inspirar cuando abro por la nariz y vamos a expirar cuando cierro por la boca. Y fijaos en otro aspecto muy, muy importante de este ejercicio que es que la inspiración dura mucho menos que la expiración porque este recorrido es mucho más largo, va hacia el centro y luego hace este círculo grande para volver aquí. Si la inspiración dura 1, 2, 3, 4, la expiración dura 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como mínimo. Si podéis, intentad hacerlo en 4 la inspiración y la expiración en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el doble. Si podéis hacerlo en 4 y 8 es algo aproximado y orientativo. No debemos sofocarnos ni sentir agobio, tiene que ser algo progresivo que a medida que vayamos practicando también se irá aumentando esa capacidad pulmonar. Cuando inspiramos para trabajar esa emoción también, fijaos en la apertura del pecho, en la mirada alta, incluso podemos intentar esbozar una pequeña sonrisa, aunque sea una sonrisa interna. No es necesario forzar el gesto, pero si pensamos en algo agradable y esbozamos una pequeña sonrisa, aunque sea desde dentro, va a ser mucho mejor. Y luego relajarnos profundamente para cerrar aquí. Estos son los puntos más importantes y ahora vamos a practicarlo. Estos son los puntos más importantes y ahora vamos a practicarlo. Estos son los puntos más importantes y ahora vamos a practicarlo. Estos son los puntos más importantes y ahora vamos a practicarlo. Estos son los puntos más importantes y ahora vamos a practicarlo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El sistema de los 5 elementos es un sistema muy efectivo si lo practicas con constancia También es muy fácil de comenzar a practicar y aprender Aunque también es muy rico y contiene un montón de detalles y de aspectos interesantes que conviene saber para poder comprender mejor cada ejercicio y obtener todos los beneficios Para profundizar en todos estos detalles y aprender los ejercicios del resto de las emociones te invito al curso gratuito que daré online a través de la aplicación Zoom el próximo 18 de septiembre a las 7 de la tarde hora española Para participar en este curso gratuito solamente tienes que suscribirte a nuestra newsletter a nuestro boletín de noticias que encontrarás en la parte inferior de cualquiera de las secciones de nuestra página web Recibirás a continuación un correo con las instrucciones para participar en el directo que será a través de la aplicación Zoom Así que entra en escuelazoredad.com y nos vemos el domingo 18 de septiembre a las 7 de la tarde hora española Nos vemos en el curso de los 5 elementos Un abrazo